Quiero este Este ¿Cuál? ¿Qué hace? ¿Y te ríes? ¿Ya está? Yo quiero este Mira este Aquí, mía Sí, aquí ¿Ah? ¡Merry Christmas! 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 bolsillo cartera llaves y llaves cojela señora por donde es que hay ahí mía cojela hoy no está el que siempre dice que está cojela cojela si también es que está todo vacío hola gachubladillas que tal estáis, que no os he saludado ni nada en el día de hoy y es que esta mañana ha sido una mañana caótica, llena de trabajo me quedé dormida ayer verdad porque estaba súper cansada y he tenido que acabar de editar el blog que veréis para vosotros ayer y también tenía trabajo verdad tenía que hacer unas fotos para una marca unos stories otras fotos o sea que así que si ha sido una mañana súper caótica de esas que querías hacer varias cosas y al final sales de casa a las once y media doce de la mañana y poco te da hacer porque dentro de nada se pasa el tiempo y tenemos que ir a por Marte y al cole pues eso que dentro de nada ya tenemos que ir a por Marte y bueno tenemos que hacer la comida y tenemos que ir a por Marte alcohol y todo ese tipo de cosas así que sobre todo me urge ir al médico a mi médico de cabecera porque resulta que mi ginecóloga se supone que me metió en mi cartilla la receta electrónica de la vacuna del RH negativo porque el miércoles me tengo que poner la vacuna del RH negativo y de la gripe de la gripe es la primera vez que me la pongo embarazada hay gente que la recomienda y otra que no vosotras que me decís porque es que yo no sé sinceramente que hacer no sé claro no tengo todavía la del RH negativo sin receta electrónica o sea sin receta me cuesta 70 euros y con receta me vale 4 euros y es que obviamente pues que me haga la receta bueno pues acudí cuando volví a acudir el jueves para que me volviese a meter la la receta la receta de la vacuna dentro de la cartilla y volví a ir el viernes a la farmacia y no estaba vamos me tiene variadísima esta mujer yo no sé si es que se la ha puesto a otra persona o yo que sé qué total que vuelvo a ir hoy a ver si por fin consigo que me meta la vacuna en mi tarjeta así que nada eso es sobre todo lo que más me urge porque claro es que me la tengo que poner el miércoles sin falta y me la debería de haber puesto hace ya o sea me la debería de haber puesto la semana pasada pero con esto no he podido que se le caló el coche a jonathan aquí en este semáforo y nos comimos otro semáforo y los de otros pobrecillos se comió otro semáforo a ver y le empezaron a pitar un montón al pobre porque claro se le caló el coche aquí grabado por si acaso tensión máxima es que a ver es este semáforo que es el típico que tarda como 30 años en ponerse en verde y luego 30 segundos en ponerse otra vez en rojo y la gente se pone muy nervioso hola venga yo puedo eh venga uff está parpadeando a pasar el tranvillo mía hola ya está haciéndose caretos ahí bueno 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 se le ha calado se le ha calado pero no le he hecho esperar mucho se lo come no está saliendo delante del hombre ay te lo juro que si no hubiera nadie detrás y sé lo que tengo que hacer pero me bloqueo nuestra mañana mientras que yo trabajaba jonathan recogía la casa y también ha jugado un poquito con mía si y te ha ayudado a hacer parte del trabajo si si es verdad osea jonathan me hace las fotos y me ayuda porque yo soy a veces malísima pongo unos calitos y pongo osea me veo horrible de verdad por que me sento el parking por allí no me dice Ginny sonríe y cuando sonrío me veo rarísima así que no se siempre pasa algo menos mal que me ayuda el pobre que si no yo estoy aquí dentro si hay dentro normalmente suele haber no pues nada cuchupletilla que no está mi doctora hoy así que le han puesto como una especie de nota para que a ver si me la pueden poner de nuevo en la tarjeta electrónica si veo que esta tarde no está pues que mañana venga por la mañana que pasa consulta y que suba directamente y se lo comente porque no tiene un hueco osea es que encima no tiene un hueco para para meterme y darme cita es que mi doctora siempre verdad está super demandada osea tiene de gente esa mujer siempre increíble así que nada pues eso a ver si con un poco de suerte el miércoles me puedo poner la vacuna de una vez madre mía nunca me había pasado esto y ahora vamos a comprar hacer algo de compra vamos al mercadona la gran buenas noches señora la gran ventaja de tener coche o una de ellas es que puedes hacer compra para varios días y da igual lo lejos que esté o no pedirlo para casa pero te lo puedes llevar sin esfuerzo y eso está muy guay ah por cierto que chocletilla tenéis que probar esto de verdad esto está súper rico es napolitana a las tres chocolates que lleva chocolate blanco, chocolate negro y chocolate con la vellana uuuy que rico por favor adiós mía adiós mira ahora a su amiga ahí ya está de jajas como se llamaba en estas que levantaban que tiene los colores no sé a mí me recuerda un poco a Katie Perry sí, da igual mirad que niña ha llegado del cole hola que tal el cole? bien muy bien y estás comiendo que estás comiendo Marti? garbanzos garbanzos, bueno, es cocido hoy cuchufletillas hemos tirado de tuppers ya sabéis pues cuando hago cocido normalmente casi siempre peco de hacer de más entonces hay días que cuando no tenemos tiempo o cuando vamos un poquito o simplemente porque decimos oye pues tenemos esto y tenemos que comernoslo pues tiramos de tuppers y hoy ha sido el caso hemos comido todos cocidos lo que pasa es que como hoy Jonathan trabaja de tarde entra a los dos a trabajar pues comemos nosotras antes y Marti pues se está comiendo en la cocina porque los demás hemos comido ya y el salón ya está recogido que está por ahí con galla barriendo el salón y todo así que nada, me estoy poniendo a recoger la cocina mía y nada, hoy va a ser una tarde muy casera cuchufletillas os voy a poner aquí mientras que os voy a poner aquí mientras que recojo pues eso, que hoy va a ser una tarde muy casera sinceramente porque estoy esperando unos paquetes que me tienen que llegar por temas de trabajo luego mía, la noto un poquito así con mocos y un poquito constipada, tontorrona no sé si habrá cogido algo de frío o es que el tiempo este está un poquito loco a Martina, no sé si os acordáis le pasó la semana pasada pues a mía le toca esta semana ya mía está prácticamente muerta de sueño y ya no quiere quedarse en el suelo me toca hacer las tareas que me quedan con ella cogida no sé si alguna más se siente identificada, pero cuando se pone así cuando tiene sueño y empiezo a ponerse tontorrona me para de tocarme las tetas esta es la maternidad real, la pura y dura de chufletillas esto, en fin por cierto, os voy a recomendar este producto del Mercadona que es un multiusos con lejía que sobre todo para el tema de hacer los baños y limpiar la mesa para desinfectarla y tal está fenomenal me encanta porque es como que deja todo súper limpio y sin rastro que ya sabéis que la lejía normalmente como que se queda algo de rastro pues no yo es que soy muy fan de la lejía, lo debo de decir me gusta sanitor, pero para hacer los baños y tal no sé por qué sigo prefiriendo la lejía que a mí es loca que me he equivocado la de agua, esta es la de mía es que me tenéis hecho un lío con las botellas de agua la de tapón rojo de una es de Martina que la de otra de tapón rojo es de mía me volvéis loca la mía es loca que está del cole que has hecho? he hecho la carta de los reyes magos has hecho la carta de los reyes magos? en clase en clase? en el picharo de bufón pequeñito lo has hecho en un bufón? claro porque si no, no viene papá noel ah no, los reyes no? para hacerse los reyes lo habéis hecho y has estado ensayando el baile de noidas? joder tengo un montón de ganas de ir a verlo eh ya queda pocos días eh para que acabes el cole ¿tienes ganas? hay mucho fretilla, que ilusión me llega uno de los paquetes que encima no es para mí, es para Joni pero sé que le va a gustar muchísimo que encima no se lo espera para nada es como un adelanto de papá noel y le va a flipar ah gracias vale eso es una batería pero vale cuando no ve a Joni lo va a flipar también que un patinete eléctrico le venía bien cuando no tenía coche para ir por lo menos al trabajo pero igual le va a flipar ya sabéis que estas cosas a Joni le encantan y es súper friki de esto en cuanto venga os lo va a decir mañana voy a ir al trabajo en coche voy a ir en patinete porque me flipa estas cosas 25 kilómetros por hora con chufletilla wow, estoy flipando que por cierto este es un regalito que le manda CECOTEC a Jonatán que desde aquí yo al equipo de CECOTEC os doy las gracias por mandar esto a Jonatán porque le va a flipar y me habéis solucionado el papá noel chicas estaba acabando de bañar a las niñas cuando de repente me he notado que me empezaba a sangrar un montón la nariz me lo he limpiado pero se me han quedado esos restillos y ahora me limpiaré bien a vosotras en el embarazo también os ha pasado que sangráis un montón por la nariz a mí es la primera vez o sea en mis embarazos sí que es verdad que al cepillarme los dientes lo típico te sangran las encías y tienes como los dientes más sensibles en este embarazo también me pasa pero lo de la nariz es increíble cada dos por tres estoy sangrando me he tomado la atención y la tenía bien yo no sé a vosotras os ha pasado es algo normal a lo mejor es porque como en el embarazo aumentamos nuestro volumen en sangre a lo mejor tiene algo que ver de todas las maneras cuando vaya a mi matrona que ya tengo la semana que viene le preguntaré y nada lo que os comentaba ya he bañado a estas niñas ahora están jugando un ratito ¿verdad? ya está la hora de la cena oye tenemos que leer este libro y creo que lo vamos a leer ahora ¿vale? yo quiero que sí sí porque mañana hay que llevarlo al cole ¿vale? sí porque... y todavía no lo hemos leído porque ayer te quedaste dormida no porque me dijo la pufe que hoy era el lunes no, mañana es mañana el último día para llevar el libro son los martes los lunes o el último día los martes se han dado todo esto ha sido por mía ay madre mía yo ha sido bloqueado por favor ¿qué os resume esta estampa? amor amor puro y duro mía te ha pegado bueno pero ya está ya os habéis dado un besito y lo habéis arreglado ¿a que sí? ya está ¿te habla el hermano? sí, me ha olvidado me ha dicho que me quiere ¡eh! hermanito baja la mano ¿te habla el bebé? sí, se mueve ¿verdad? ¡eh! baja la manita bebé esta no es papá dice que este es papá pero ese no es papá pero que ese no es papá ¿quién es ese mía? papá que no, que no es papá que ese es el niño de la patrulla canina mmm ese es papá papá dice papá papá eeeh vale, está a punto de llegar Jonathan hombre ya está bien ¿no? Sí, es que estaba con los mandos, pero que si me grabas eso, que me regañas o que tienes algo para mí Porque siempre es para algo Es que, no sé, le llamo y no contesta Es que estaba en el garaje, por eso no te habrá sonado, porque estaba intentando con los mandos Me abre la de fuera, pero la de dentro, ¿no? Es súper raro, ¿eh? Ahora es que vuelve un pelado Ah, chicas, hola, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vale ¡Eh! ¡Qué mata mía! ¡Qué mata mía! ¡Mamá! ¿Ya? ¿Qué? 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 Yo paso ¡Mamá! ¡Qué bien te queda el pijama! ¡A ver! ¡Ah, salgo entonces! Ha venido un Papá Noel anticipado ¿Puedo entrar ya? ¿Qué es? ¡Jueve! ¡Cuántos recuerdos de comer bien por todo este año, ¿eh? No tan bien, la verdad, lo que te está llegando Las cosas como son ¿Qué es? A ver Cierra los ojos Es que no están vueltos, entonces, por vos Ah, bueno, no pasa nada No, es que es pronto para envolver, Papá, ¿no? Ya, ya Corre Sí, tu Papá Noel Tiene un hombre ¡Ya! Venga, ya ¡Vala, chaval! ¡Qué suelo! Madre mía, yo por lo que he leído He flipado A ver, a ver, es que no lo he visto Me ha empujado mi hija A ver, yo andaba como loco por uno de estos La verdad Porque, porque Bueno, tu Papá Noel Y al que tienes que dar la gracia se llama CECOTEC ¿Vale? Que es el que te lo ha enviado ¿Dónde lo pone? Ahí abajo, mira Ah, mira, aquí sí Guau, muchas gracias CECOTEC Que te lo he regalado ellos A ver Como la misma ciudad donde vivo Donde vivo, evidentemente Tengo esa suerte Y el colegio de Martina Pues es la misma ciudad también Yo decía Guau, que ni me vendía uno de estos Tal Y aunque tengas Que te lo veías a papis Y te daban Sí, y a muchos papis Que van con sus hijos Ahí se subían Y ahora que tengo coches Que me da igual Porque quiero seguir teniéndolos Yo le he visto la coche Y a veras como dice Que mañana Deja el coche aparcado Mañana voy al trabajo Con ellos seguro Guau Que coge 25 o 30 kilómetros por hora El bicho este Lo estoy rompiendo Eso me parece demasiado Si ya te veo yo Con esa velocidad En el coche Y me asusto Pero pesaba un montón La caja pesaba muchísimo Ah, pues no Sí Sí, sí Porque se aplica esta guay, ¿no? Joder, estoy como un niño pequeño Tío, estoy tan nervioso Estoy súper emocionada Estar rojo Sí Que se lea bien las instrucciones Y todo Y ya mañana Os comenta Qué tal Qué tal le va Yo ahora mismo me voy a dar un momento Por la calle ¿Qué dices, tío? Ahora mismo Por la calle Ah, y también me han dado Una batería extra Ah, qué guay Por si se te acaba la que tienes Pues para que tengan más autonomía Está muy guay eso Encima Un compañero suyo de trabajo Tiene uno Y ya le estaba dando Un poquito de envidia ¿Verdad, Jonathan? General es el pilluelo Ya verán mañana Ay, qué ganas tengo, tío A ver, bro Yo creo que ya mañana Aparte está súper oscuro ya Pero tengo luz Que no Que esto corre encima un montón ¿Cómo se encende la luz? Es que mirad Qué chufletillas Ay ¿Te gusta, Martín? Mira, el modelo Por si os interesa Es el Outsider Outsider O como se pronuncie Evolution 8,5 Fenix La movilidad del futuro Luego tiene una máxima potencia De 700 voltios De potencia máxima Para superar pendientes O sea que puede subir cuestas A ver, Mia Tiene un sistema de prevención De reventón Y pinchazo Y baterías intercambiables Con autonomía De aproximadamente 25 kilómetros ¿25 kilómetros? ¿25 kilómetros? ¿Y tienes dos? ¿Eh? Tienes para 50 kilómetros Ostras, a ver Pienso Es un montón Estas coches corren mucho Sí Tú has probado el de tu amigo Sí, hay que usarlas con cuidadito Desplazarte en tu ciudad Si vives en Madrid Sobre todo Está súper bien O sea, 25 kilómetros En una ciudad Ten en cuenta que yo Con este patín Puedo ir al trabajo Durante Semana y media Dos semanas Sin cargarlo Con una sola carga Es una pasada Pero si vives en ciudades céntricas Es una pasada Ahora encima Que por ejemplo En Madrid Con el tema De la contaminación Restrigen el tráfico De muchísimos vehículos Flipas, ¿eh? Los plegables Tiene lo de Estructura plegable Y fácil de guardar La batería Extraíble En nuestro caso Tenemos dos Luego tiene un LED Que muestra la velocidad Y la batería Que le queda Uy Que se desenfoca Luego también Para superar pendientes Está guay Porque tiene 700 Vatios De potencia Y luego Tiene tres velocidades O tres modos De funcionamiento El eco El confort Y el sport Y luego Tiene triple sistema De frenado Jonathan Tiene freno de disco Eléctrico Y manual ¡Guau! Mira que batería Sí, sí Tienes otra ahí Tienes otra ahí Mira Agárrate a algún sitio Que no vayas en el vecino Sin estar agarrado Es una pasada Vamos Pero Escucha Es un buen regalo De navidad En realidad ¿Eh? Yo creo que es lo que Toda la gente Se está pidiendo Os estáis pensando En coger uno de estos Para andar por vuestra ciudad Para ir al trabajo Por diversión Para regalar Para lo que sea Con el link Que os dejo abajo En la web De CECOTEC Está prácticamente Al 50% También se ve Como la goma La pantallita Esto es Es duro ¿Sabes? Que se ve que el material Está muy bien Sí, que los materiales El acabado Que el cable se meta por aquí Y luego por aquí Hace que no moleste Por el manillar Ni nada Es una pasada Muy bien Me gusta que sea azulito Esto Es una pasada Muy bonito El diseño Muy bueno Abajo Por si os interesa Con esto de Las navidades Tienen un montón De descuentos En conga Como la que tengo yo Está también Al 44% De descuento Casi al 50% De descuento En la conga Nueva Que es una Pasada Tenéis cafeteras Tenéis Robot también Para limpiaros Los cristales Robot de cocina Tenéis también La mambo Que es un robot De cocina Que es una pasada También Tenéis un montón De cosas Que echarle Un vistacillo A la web Que a lo mejor Os interesa Y así pues Vais haciendo La lista De papá noel Y nada Pues eso Que yo creo Que Jonathan Pues es un flipado De la vida Y me han hecho Un pedazo Regalo No me lo esperaba De más La verdad Es un pedazo De regalo Buena muchísimo Voy a bajar A ver ¿Qué dices tío? Tía Toda la noche Si no salgo Mami Dice la otra Bueno Bueno Conchufletillas Ayer no me despedía Así que me despido Ahora mismo Lo siento muchísimo Pero entre que cenamos Acosto a las niñas Recogemos las cosas Que hay por meditar Se me pasó Completamente Despedir el vídeo Y como sé que a muchas Os da mucha rabia Que deje el vídeo Sin despedida Pues me despido hoy Y nada Recordad que también Tenéis los links Aquí a la cajita De información A la web De CECOTED Donde tenéis Pues unos descuentazos Increíbles En su web Por lo de las navidades Hasta el 55% De descuento Que merece muchísimo La pena Encima Te da la facilidad De financiarlo Con ellos Así que está Súper súper bien Y sin intereses Los envíos Suelen tardar Entre 24 y 48 horas A no ser que esté Muy muy colapsados Como pasó en el Black Friday Y Que más contaros Bueno Que tienen un montón De cosas Como os he comentado Tienen un robot De cocina Mambo Las ollas GM Que también son Súper conocidas Y a la gente Les encanta Hornos Microondas Máquinas para correr Colchones La conga Que son Robotas Aspiradores Tienen un montonazo De casas Así que echarle Un vistazo a la web Para ir haciéndole Vuestra cartita A los reyes magos Si todavía no lo habéis echado Así que nada Os mando Así que nada Os mando Un besazo gigante Espero que os haya gustado Si es así Denle me gusta Suscribiros Y nos vemos mañana En el próximo vlog Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!